En el marco del programa del pensamiento lógico matemático, la Secretaría de Educación Pública del Estado presentó la convocatoria para la edición número 27 de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas Fase Nacional, durante una reunión que sostuvieron con directivos de educación media superior, Mauro Cote Moreno, nuevo delegado de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, explicó que tiene la instrucción del Secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Munido Sorno, de redoblar esfuerzos para lograr incorporar a más jóvenes en el gusto por esta asignatura. La finalidad fue presentarles la convocatoria para la XXVII Olimpiada Mexicana de Matemáticas, un evento que realiza la Sociedad Matemática Mexicana y que aquí en Tlaxcala se va a realizar a partir de este año como delegación a través de la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en colaboración con el programa de fortalecimiento del pensamiento lógico matemático. La intención de esta Olimpiada, de este certamen a partir de este año, es convocar a un mayor número de alumnos de nivel medio superior y desde luego brindar la capacitación a sus profesores de los distintos subsistemas como son CECITE, SEBETI, SEBETA, Colegio Bachilleres, CONALEP, entre otros, de tal manera que podamos convocar a una mayor población estudiantil a participar en este evento que es la Olimpiada de Matemáticas más importante que hay en el país. ¡Gracias!